la corte de la Haya. Y por lo tanto este llamado del Papa al diálogo nos parece muy positivo. Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar con Bolivia. Bolivia desechó el diálogo y decidió el camino de la confrontación judicial en la Haya. Esa fue la respuesta del canciller chileno Heraldo Muñoz, luego que la noche del miércoles el Papa Francisco tocó el tema del mar durante su discurso en la Catedral de la Paz. En el mar, diálogo es indispensable. Durante las palabras de bienvenida al sumo pontífice, el presidente boliviano Evo Morales pidió su intermediación para solucionar el conflicto marítimo con Chile. Las palabras del sumo pontífice han sido consideradas como un claro apoyo a Bolivia para conseguir su salida soberana al Océano Pacífico. Antes de la llegada de Jorge Mario Bergoglio a suelo boliviano, el canciller chileno Heraldo Muñoz aseguró que su gobierno se encontraba tranquilo frente al uso que Evo Morales le podría dar a la visita frente a sus pretensiones marítimas.